Buenos días, regresamos al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas en el distrito de Surquillo. Participa el Ministro de Salud y la Primera Dama de la Nación, Alex Vigo, adelante. Bien, efectivamente, nuevamente transmitiendo desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas ya el Ministro de Salud, Aníbal Velázquez, acompañado de la Primera Dama de la Nación, han recorrido lo que ha sido la exposición de frisos fotográficos Imagen Perú Vida, cual dábamos cuenta hace unos minutos la revelación de estas imágenes que expresan la mística del trabajo y la vocación del servicio del personal del INEM a lo largo de sus 75 años de labores. En estos momentos se encuentran ya en la esplanada, en el estadio, en la esplanada, en lo que es el estacionamiento principal del INEM para participar de esta ceremonia que cuenta con la presencia de un importante número de usuarios del servicio que brinda el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Escuchemos lo que son las palabras de Tatiana Vidaurre. Ella es la presidenta institucional del INEM. Este instituto está cumpliendo 75 años donde con fe, esperanza y vida hemos dedicado realmente un esfuerzo muy grande desde sus inicios, nuestros fundadores, nuestros maestros, todos los que de alguna manera han aportado con sus conocimientos a la construcción de un sistema organizado y especializado para enfrentar la enfermedad de una forma totalmente extraordinaria, desarrollando excelencia académica consolidada en una escuela llamada Escuela INEM en conmemoración del doctor Eduardo Cáceres Graciani, padre de la oncología peruana. Asimismo, con el progresar de los años, el instituto se ha consolidado en sus acciones de prevención y control del cáncer, llevando un protagonismo y un prestigio internacional que ha beneficiado a nuestro país y en la actualidad está impulsando acciones en el marco del Plan Esperanza. Un plan que nos beneficia a todos y que lo trabajamos en forma coordinada y articulada con el Ministerio de Salud, siendo uno de los logros más importantes en nuestro instituto el trasplante de médula ósea y la descentralización de los servicios oncológicos de prevención y control del cáncer con la transferencia de conocimientos científicos y tecnología y el acompañamiento a las regiones. Asimismo, trabajamos con FISAL y el SIS y hemos logrado disminuir el gasto de bolsillo y la cobertura de los pacientes más necesitados, que son datos que realmente son extraordinarios y un ejemplo a nivel mundial. Finalmente, no me queda más que agradecer el esfuerzo de cada uno de ustedes en la lucha contra el cáncer y al Ministro de Salud por visitarnos el día de hoy, por acompañarnos y hacer un acompañamiento personalizado en estas acciones que trabajamos a favor del país. Un enorme gratitud de mi parte y de todo el instituto. También a nuestra Primera Dama de la Nación, como líder y movilizadora social en la lucha contra el cáncer, una mujer dedicada y comprometida, que gracias a la movilización de acciones sociales, tanto globales como nacionales, hemos podido favorecer a muchos peruanos, sobre todo a la población más vulnerable, en esta lucha que nos une a todos. Muchas gracias a los lazos del INEM y a todos los miembros de la sociedad que siempre están con nosotros en cada momento que tenemos que avanzar y trabajar en forma colaborativa para el beneficio de todos. Muchas gracias y feliz aniversario INEM. Bien, eran las palabras de la jefa institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el marco de esta ceremonia por el 75 aniversario. Ceremonia que cuenta con la participación del Ministro de la Nación, Aníbal Velásquez, y en calidad de invitada, la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso también. Muchas gracias. Era Nadine Heredia, Primera Dama de la Nación, un honor estar con usted, acompañando este acto. Doctora Tiana Vidaurre, directora del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Aquí también tenemos autoridades importantes del IREN y también del mismo instituto. Profesionales que nos acompañan ahora, profesionales de la salud que gracias a ellos salvan vidas todos los días. Y también tenemos pacientes que con su voluntad, con su coraje, hacen sentir la necesidad y la importancia de poder hacer todo lo que sea necesario para que se puedan seguir salvando vidas en este país. Nos sentimos orgullosos de tener un instituto de la calidad que tiene el país. En este momento es un ejemplo para el mundo, especialmente para América Latina. Son 75 años que tiene este instituto, que durante años ha ido trabajando para poder atender a todo el país y que con mucho esfuerzo ha logrado siempre poner, a pesar de la siempre falta de recursos, de poder entregar una atención de calidad, una atención dedicada y preocupada para poder resolver lo más que se pueda la atención de esta enfermedad que cada vez está creciendo en el mundo debido a que los estilos de vida, la edad de la población de esperanza de vida ha aumentado, entonces también se incrementa este tipo de enfermedades. Y lo más lamentable era que durante muchos años las poblaciones de escasos recursos no tenían acceso, atención de este tipo, era muy limitado y por lo tanto se veía con mucha tristeza que los pacientes llegaban con mucho, muy tardío, con estadios muy avanzados de la enfermedad y por lo tanto la probabilidad de morir era mayor y la probabilidad también de tener un tratamiento eficaz cada vez se aleja cuando son estadios avanzados. Entonces lo que ha ocurrido en los últimos años a partir de la acción decidida de este gobierno, de poder acercar justamente con un enfoque de inclusión social a la gente con menos recursos, entonces se decide hacer un plan Esperanza, un hombre que justamente tiene detrás esa esperanza que para muchos durante mucho tiempo era un sueño que pueda tener una persona de escasos recursos, acceso a alta tecnología, a los avances últimos en las ciencias médicas, a tener acceso a personal profesional altamente capacitado como es el INEM y gracias a que tiene ahora una protección social a través de este plan Esperanza, ya tenemos en tan poco tiempo, desde 2012 hasta ahora, más de cien mil pacientes de escasos recursos que han recibido tratamiento integral. Ustedes saben que esta experiencia, nadie se ha querido meter con el tema de cáncer para seguros populares o atención para gente de bajos recursos, porque siempre da el temor y miedo de poder enfrentar una enfermedad tan costosa, pero el Perú está demostrando de que si hay una decisión real de poder hacer que este tipo de servicios tan complejos y de alto costo puedan llegar a la población de menos recursos, es una necesidad y se está probando con un ejemplo de alta calificación como lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, del cual nosotros nos sentimos orgullosos de que exista un instituto como este y sirve de ejemplo para otros establecimientos de salud, es que ahora personas de escasos recursos puedan tener por fin un tratamiento a tiempo oportuno. Y gracias a eso también se está viendo el impacto en tan poco tiempo. Primero, que antes el gasto de bolsillos, o sea, quiere decir que para poder tratarse tenían que utilizar sus recursos, ahora se ha reducido notablemente a un 7%, que está bien alto, arriba del 60%. Entonces, eso está notándose el impacto que tiene este Plan Esperanza. Pero no solo en eso, también se ha reducido el número de casos con estadio avanzado. O sea, quiere decir, al detectar pronto, entonces también se permite hacer un tratamiento más eficaz. Por lo tanto, la decisión de poder seguir apostando para poder atender este tipo de enfermedades a la población menos favorecida es la mejor decisión y realmente es un legado importante del cual todos debemos apoyar y todos debemos sentirnos orgullosos porque realmente se está haciendo algo y se está haciendo historia en el país y esto no debe retroceder, sino al contrario, debemos seguir adelante y apoyando con todo nuestra decisión política y económica y también de poder apoyar una iniciativa como esta. Esta experiencia ahora se está trasladando a otras regiones porque no solamente debe quedarse aquí y gracias al INEM, a ese espíritu de querer trasladar y hacer esa transferencia tecnológica y esa experiencia de saber hacer y de saber manejar este tipo de enfermedades están yendo ahora al norte con los institutos regionales de enfermedades neoplásticas, también al sur y ya se tiene proyectado ir al oriente, en Loreto y también al centro del país. Entonces, el país está avanzando para poder acceder para dar más acceso a este tipo de servicios y por fin tener una política de verdadera de inclusión social. Por eso estamos felices, orgullosos de celebrar estos 75 años porque el INEM no es solamente este edificio que está aquí, sino es mucho más que eso. Es una esperanza, es un corazón que se entrega las vidas para salvar vidas. En ese sentido, felicitamos también que también la gestión que se está haciendo en este instituto es ejemplar, una gerencia también, una administración que también sirve de ejemplo. Justo hoy nos cuentan que están firmando la posibilidad de que tengamos la clínica de día, algo nuevo, importantísimo de hacer atención ambulatoria con procedimientos no invasivos y que va a permitir tener más pacientes para poder acceder a este tipo de servicios. Felicitaciones, realmente es un día de fiesta y nos alegra de sobremanera y emotiva de estar aquí con todos ustedes. felicitaciones familia del INE. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Aníbal Velázquez, ministro de salud. A continuación, tenemos las palabras del doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú. Muchas gracias. licenciada Nadine Heredia Alarcón, primera dama de la Nación, Aníbal Velázquez, ministro de salud, Tatiana Vidal, rejefa institucional del INE, autoridades del INE. Bueno, para, primero, en primer lugar yo quiero felicitar a los casi tres mil trabajadores que tiene el INE, a cada uno de ustedes, porque decenas de miles de personas pasan por este instituto cada año y en un momento de la vida de cada una de esas personas en donde tienen que hacer un tránsito de un momento difícil. Así que nuestro primer reconocimiento como Organización Mundial de la Salud y como Organización Panamericana de la Salud a el INE, a todo el equipo de INE en tu persona, Tatiana, felicitaciones por esta trayectoria de 75 años, pero especialmente por lo que están haciendo en este momento que están transformando el INE. Ministro, lo quiero felicitar también a usted y en su nombre a quienes lo han precedido, porque nosotros tuvimos el privilegio de acompañar el lanzamiento del Plan Esperanza, de venir aquí con la Ministra de Salud, Midori Dejavich y la Primera Dama cuando se empezaban a inaugurar aquellas obras para que se pudiera hoy hacer el trasplante de médula de la manera que lo están haciendo, ese cariño tan grande que están mostrando todos ustedes, el gobierno y los funcionarios y los trabajadores de salud del Perú para poder atender a todas las personas sin distensión de nivel de ingresos de la manera en que lo están haciendo. Los felicito. Yo sé que es dificilísimo el trabajo de ustedes porque se encuentran quizás con una de las situaciones más críticas con la que se encuentra el personal de salud que es el tema de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Luego, también, hay que mirando así un poquito hacia atrás y ver lo que ha avanzado el Perú en materia de cobertura universal teniendo a la prevención y al acceso al tratamiento, al diagnóstico del cáncer como uno de los indicadores, uno de los ejes fundamentales de trabajo y en donde se puede ver cómo, digamos, se ha ayudado a que más personas puedan acceder, como lo explicó el Ministro, a tratamientos que son muy costosos. Y aquí, señora primera dama, usted ha sido una fuente de inspiración para nosotros, para nuestra directora general, para nuestra directora regional, Margaret Chan y Carice Tien, quienes han podido estar con usted hace muy poco tiempo, en el mes de febrero, precisamente, y realmente se quedaron impresionados por el trabajo que ha logrado hacer el Perú. Y además, le queremos agradecer porque esta experiencia de Perú, que realmente nosotros, le tengo que decir, éramos un poco escépticos de esas metas que se habían fijado, hay mucho por hacer todavía también, pero esas metas que se habían fijado, nosotros técnicamente veíamos si era posible o no era posible. Con la decisión política, usted y su esposo han demostrado que se puede. Y usted nos ha ayudado muchísimo en UNASUR y nos ha ayudado muchísimo porque el Perú ha sido el país que ha lanzado el tratamiento de este tema en Naciones Unidas. Así que, yo quisiera, si me permiten, no sé si está dentro del protocolo, primer lugar a Tatiana y en Tatiana a los 2.800 trabajadores del INEM, les quiero dar un pequeño recuerdo, un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud a Tatiana Vidaurre y el equipo de los 2.800 trabajadores del INEM. A cada uno de ustedes, felicitaciones y gracias por el enorme trabajo que están haciendo. Y si me permite, ministro, que vamos a, el ministro como miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana y mi persona como representante del Secretario de la Uribe y Madama, queremos hacerle también un reconocimiento a la licenciada Nadine Díaz-Larcón en nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud al conmemorarse el 75 aniversario del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, reciba nuestro reconocimiento por su incansable trabajo en la lucha contra el cáncer y las causas de la salud y el desarrollo humana. Nadine Heredia, muchísimas gracias. Muy agradecemos las palabras del doctor Fernando Leanes, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país entregaba presentes tanto a la jefa institucional del INEM como a las autoridades presentes y daba a conocer lo avanzado en nuestro país en materia de lucha contra el cáncer que ha servido como modelo para ser impulsado en otros países haciendo referencia también al Plan Esperanza. ceremonia que se transmite en vivo en el marco de las actividades por el 75 aniversario del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Se inició con la develación de un friso fotográfico imágenes Perú-Vida y de igual forma a continuación se espera una presentación de un espectáculo a caballos de paso de forma muy particular por su característico andar lateral o paso llano. Es típico de las regiones del norte peruano zona del país de donde se dio su origen la libertad Lambayeque y Piura. ...el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas que lleguen a esta sede ubicada en el distrito de Surquillo en la avenida Angamos para ser exactos. A continuación se espera entonces la exhibición Cultura y Salud un espectáculo de caballos de paso que se han hecho presentes aquí en el estacionamiento principal de la sede del INEM evento que se desarrolla ante la presencia de decenas de pacientes del INEM que se han dado un momento algunos de ellos para poder apreciar esta exhibición y de igual forma también del personal que trabaja en esta sede considerada punto fundamental en lo que es el desarrollo del plan Esperanza las labores que se vienen desarrollando día y noche en esta sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas Esta exposición de caballos de paso cultura y salud ha sido denominada el conocido criador de caballos de paso Natario Villafuerte efectuará en breve un desplazamiento que ya se está iniciando en estos momentos son dos ejemplares de caballos de paso que hacen gala de su desplazamiento al compás de la marinera norteña y como un acto especial se espera en breve la presentación de Ana Cecilia Rivas Lizarzaburu paciente sobreviviente de cáncer de mama quien bailará una que ya estamos escuchando en estos momentos con uno de los caballos de paso efectivamente Ana Cecilia Rivas Lizarzaburu se hace presente en esta exhibición el conocido criador de caballos de paso Nazario Villafuerte es el que ha planeado esta exhibición que hoy deleita al público presente paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y del personal que elabora en esta institución y que hoy se encuentra de fiesta al conmemorarse el 75 aniversario de F White por lo que globalization del de chumel ¡Gracias por ver el video! 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 Los medios de comunicación que nos están viendo incidan en transmitir estilos de vida saludables. Las industrias de comida comiencen a ser, pues, ya productos de alimentación saludables. ¿Quieren hacer comida empaquetada? Bueno, pues, háganla, pero con comida saludable. Pongan en sus productos, en las etiquetas, toda la información disponible para que las madres de familia, los padres de familia que van a comprar, puedan leer lo que le van a dar exactamente a sus hijos. Porque a veces no está toda la información. Entonces uno compra nada más con la información que uno tiene disponible en la etiqueta, ¿no es cierto? Y uno piensa que le está dando algo bueno a sus hijos. Pero siempre, ¿qué es lo mejor para uno y para los niños? Lo natural. Su jugo de fruta, ¿no es cierto? Su verdura. Su quinoa. Sus granos andinos. Ya ustedes saben, como madres, como padres, qué cosa es lo mejor. Pero a los medios de comunicación, a nuestros amigos, los empresarios, difundan estilos de vida saludables. Produzcan productos saludables. En sus etiquetas también pongan la información disponible para que tomemos una mejor decisión a la hora de alimentar a nuestras familias. Eso, les pido, por favor, que colaboren con la salud de la población. Háganos a todos un favor. A todos nosotros y a sus hijos. Es una invocación que les hace. Que sigan, que sigan más años de esperanza. Que sigan más años de esperanza con este INEF y con los muchos que vendrán alrededor del país. Felicidades por estos 75 años, INEF. Muy bien, agradecemos las palabras de la señora Nadine Heredia, Primera Dama de la Nación. A continuación, realizaremos la fotografía oficial de recuerdo. Para tal vez que vamos a invitar a otras historias, esto va a ser más adelante, para poder hacer la toma respectiva. Gracias, señor presidente. De alimentos nutritivos y no los alimentos empaquetados, los alimentos chatarra. De esta manera, entonces, vamos a concluir esta transmisión con lo que será el lanzamiento de los globos. Un acto que se ha preparado aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Además, cada globo ha sido escrito un deseo por cada paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Se va a dar entonces este acto simbólico, lo que es soltar estos globos con helio, los globos de esperanza. Nos preparamos todos para realizar este simbólico acto. Representa el sueño de cada paciente, el sueño de un paciente. Vamos preparándonos todos para poder hacer este acto que ha sido preparado por el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y va, por favor, todos soltamos los globos, por favor. Tres, dos, uno, soltamos, al aire. Fueron soltados entonces estos globos de esperanza. Cada uno contiene un deseo de un paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y ya has escuchado el compromiso también de la jefa institucional del INEM. Compromiso de seguir trabajando y seguir mejorando la cobertura con las personas de escasos recursos. De esta manera entonces vamos a concluir esta transmisión desde la sede del INEM. Adelante, Nicolás, en estudios. Con el sistema ocológico integral.